Voy a cantar un corrido de un hombre muy afamado Responde por Juan Olvera, pero es un Juan charrasqueado En cosas de los amores, a nadie se le ha rajado Las mujeres lo persiguen, aunque no es un hombre rico Es un tipo muy alegre, y no es un hombre cualquiera En su carro color blanco Se pasea por donde quiera Dicen que vieron a un tigre De Tabasco a Villanueva De San Lorenzo a Majada Del plateado a la calera Que se cuiden las solteras Por allá anda Juan Olvera Todo mundo lo respeta, aunque no es hombre de pleito Una 38 Super, trae debajo del asiento La quiere pa' su defensa Cuando se llegue el momento Tiene amigos donde quiera Porque es un hombre formal Con la gente que lo quiere Juan no se sabe rajar Con dinero y sin dinero Un favor no ha de negar Señores, ahí viene el tigre Hasta acá oigo los rugidos Es el señor Juan Olvera Amigo entre los amigos Lo encuentran allá en Zapoqui Domicilio conocido ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Subtitulado por Jnkoil